Ay, para que nunca amanezca Y solo pido, nunca amanezca, que el agua siga fresca Que puedas sentir tus labios, cuando me besas Que tu boca sepa fresa y que me pare de imaginar Tu amor porque me pesa, no sales de mi cabeza Dolor a frambuesa, quiero regalarte una flor turquesa Y de pronto besarte en la mesa, o en un trono Porque eres una duquesa Y solo dime por qué, nunca te encante Será que yo fallé, porque no lo intenté Y solo dime por qué, nunca te encante Será que yo fallé, porque no lo intenté 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 Ay, solo es mío, me metí en un lío Es que la verdad, por ti yo sonrío Y es que tus ojos me ahogan, aunque no sonrío Y me dejaste sin palabras, como un pajarito pío Ay Dios, dime si es mi chica O solo es querida Y conmigo platica Ay, cuarse, no creo que me alcance Le dediqué canciones y no acepta mi romance Puede que yo me canse Y ella, no me da un chance Pero como un faro, sus ojos pueden guiarme Y no voy a calmarme hasta que esté con ella Es que yo soy un príncipe Y ella es mi doncella la más Ella de todas la más Ella del baile Aún así yo pienso Música Música